Música Lo que me haces no desee Lo hacemos de corazón Yo, mi papá que vino aquí Corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos, a una cola de perder Ahora quieres con tu llanto regresarme Aquel cariño que tu misma me enseñaste Al final, se mueva Pisa bien y corre el baile No te dejes engañar Al final El narazgo, mi papá El narazgo, mi papá El narazgo, mi papá No lo va a hacer, va Él tiene ese cariño que te dio Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cuando crezcas Le platicas De su padre Oye, mi papá Ya está cerrado Yo le voy a decir, mi papá que no traicionaste a mi en mi tumba por la cruz que yo te llevo pero en cienegra no la pierdo eso no por la cienegra todo el tiempo fue mi suerte porque traidora ay te dejo mi suerte mi suerte ¿compo recuerdo sin granos? por la carta que no se ha leído Porque tú no quisiste ser mi idea No me dé para nada provocar Y sabrá lo que me haga un grito Y en mi mano una copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que pensan que a mi noche es el sueño Mucho olvido, olores, traiciones Que pensan que a mi noche es el sueño No me dé para nada provocar Y sabrá lo que me hayas escrito Y en mi mano una copa de vino Desde el cielo solo hay nubarrones Que pensan que a mi noche es el sueño Mucho olvido, olores, traiciones En mis ojos el llanto sincero Gracias 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 Gracias